Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas al canal, a vuestro canal un día más con vosotros aquí en el tutorial básico de HTML y CSS y bueno, pues vamos a seguir, os acordáis que lo último que hicimos fue darle el título a nuestra pestaña y ponerle el icono, ¿vale? si nos venimos aquí a la previsualización de la página veis, ¿no? el iconito, que cada uno pondría que le viniera en gana y el título, que lo mismo, cada uno pondría el que quisiera pues bien, bueno, yo aquí lo único que he hecho, os acordáis que aquí teníamos una clase H1 H1, Center, mi primera página, o mi página web era, sí, mi página web y luego otra vez cerrábamos con el Center y con el H1 era lo único que teníamos, y sus estilos CSS para darle el tipo de fuente, que era Montserrat o cada uno lo mismo, la que le gustase y de la manera que yo os dije cómo subirlo, cómo importarlo, pues, ¿vale? yo se lo he quitado, ¿por qué? pues porque, bueno, para este tutorial no nos va a hacer falta y lo único que va a hacer es estorbar un poquito entonces de momento se lo he quitado pero los estilos estos sí se los podemos dejar, ¿vale? sin ningún problema bien ¿qué vamos a hacer hoy? pues hoy va a ser un tutorial un poquito largo, extenso pero bastante constructivo vamos a hacer aquí en nuestra página esto sale cada vez que lo... digamos que es cuando tenéis pinchado en el HTML sale donde estás digamos el cursor pinchado en ese momento, el cursor colocado, ¿vale? vale, vamos a hacer pues un menú que esté centrado, ¿vale? horizontal, un menú horizontal con tres... en el menú, en la barra de menú pues con tres secciones, ¿vale? que va a ser, por ejemplo, descargas, mi canal, yo qué sé, y otros, por ejemplo ¿vale? yo le voy a poner tres secciones vosotros le podéis poner las que queráis ocho, cinco, siete, nueve, las que queráis, ¿vale? yo de momento pues le voy a poner tres para enseñaros cómo es el ejemplo y que más o menos pues se vea un poquito bien y lo que os digo vamos a hacer la barrita de menú ¿vale? con efecto hover cada vez que pasemos el ratón por ella va a estar, digamos, animada va a cambiar de color, etc. ¿vale? entonces ya os digo, es un tutorial que además es bastante... tiene bastantes cosas ¿vale? y va a ser algo largo pero bien, merece la pena que nos quedemos hasta el final o sea que nada, sin más dilación vamos a empezar vamos a empezar a darle una clase nav le ponemos nav y el mayor que para decirle que ahí dentro va a ir un ul y que dentro de ese vamos a meter tres listados, tres li ¿vale? por eso yo os he dicho que iba a meter tres vosotros que queréis meter cinco pues ponéis por cinco que queréis meter ocho pues por ocho yo como voy a meter tres en este tutorial de momento lo vamos a hacer con tres vale va a llevar tres listados dentro va a llevar un div con la clase contenedor con la clase contenedor general esto es el nombre que vosotros le queráis poner no es no es digamos algo específico del lenguaje de programación no esto es un nombre aleatorio que vosotros le queréis poner yo se lo pongo así para saber que va a ser el contenedor ¿vale? contenedor general ¿vale? para yo aclararme vosotros le podéis poner el que queráis pero si se lo ponéis así os vais a aclarar mejor dentro del contenedor del div con el contenedor general vamos a meter otros dos div con la clase contenedor ¿vale? y como hemos dicho que iban a ser dos pues le ponemos por dos y dentro de esos contenedores vamos a meter un párrafo para poder escribir ahí dentro con la clase texto ¿vale? y ahora le damos al tab y veis todo lo que nos hemos ahorrado en escribir ¿lo veis no? o sea pura magia ¿vale? aquí ¿qué vamos a hacer? pues darle la clase de contenedor uno y contenedor dos y aquí lo mismo contenedor uno contenedor dos ¿cómo lo vamos a hacer? pues mira aquí ya tenemos pinchado ahí justo después de la T pues con el control en cada primera de ellas ¿veis? ahora aquí ahí ¿y qué vamos a hacer? pues uno ¿vale? y ahora aquí como va a ser el contenedor dos pues lo mismo pinchamos y ahora con el control apretado pinchamos ahí y pinchamos ahí y le ponemos dos ¿vale? y esto lo mismo esto va a ser un texto uno y texto dos que yo se lo voy a poner con número ¿vale? entonces lo mismo pinchamos ahí en el primero y en el primero y le ponemos uno y ahora pinchamos aquí y con el control lo mismo pinchamos ahí y pinchamos ahí y le ponemos el dos y veis que vamos haciendo poquito a poco magia ¿vale? bien pues continuamos vamos a a ver ¿ahora qué vamos a hacer? pues mira es que me he hecho un cafelito por eso he tenido que dar al pause ¿qué nos queda? ahora después de todo de todo este batiburrillo que tenemos aquí que muchos diréis madre mía ¿pero qué es esto? ¿qué hago yo con esto ahora? nada no os preocupéis nos vamos a los estilos y vamos a empezar a darle forma ¿vale? ¿qué es lo primero que le vamos a definir? pues el navegador ¿vale? el navigator le damos al gr y a los corchetes se nos abren los dos a la vez y ya bajamos ¿vale? porque le vamos a ahí va que sale el este le vamos a definir este ¿veis? ¿no? vamos a definir todo lo que está de momento pues aquí dentro vamos a decirle las opciones que queremos que tenga ¿vale? eso ahí bien pues entonces ¿qué va a ser lo primero? darle un margin por ejemplo un margen ¿vale? margen de 40 píxeles le vamos a dar un espacio y le vamos a decir auto ¿vale? ¿para qué? pues para que se nos centre vamos a guardar y ahí tenemos le vamos a dar un width de 900 ahí va que le pongo 9000 900 ¿por qué le doy? pues porque voy a tener digamos 3 clases y cada clase la voy a dividir en 300 píxeles ¿vale? entonces serían 300 y 300 600 y 300 900 ¿vale? vosotros si hacéis por ejemplo 5 5 listas 5 li pues pondríais por ejemplo 1000 y cada una de 200 porque serían 200 por 5 1000 ¿vale? entonces yo de momento le voy a dar 900 píxeles ¿vale? eso va a ser el el ancho de la barra lo que va a ocupar de ancho y ahora lo que va a ocupar de alto el height pues 40 píxeles ¿vale? y le vamos a dar por ejemplo un color de fondo un background color ahí estamos y yo que sé pues yellow por ejemplo mira yellow green ¿vale? siempre cerramos con comillas ahí estamos y vamos a control s guardar ahí está ¿veis? que nos queda con el auto que le hemos dado aquí ¿vale? nos queda centrada esos 3 puntitos no os preocupéis porque son del li de los 3 listados si vosotros habéis puesto 5 os saldrán 5 puntos 2 más ¿vale? pero esto ahora nos preocupéis que ahora se lo quitamos ¿vale? poco a poco ya os digo le iremos dando forma poquito a poco a nuestra página quiero ir despacito también porque un suscriptor me dijo que sí que estaba bien explicado los vídeos tal pero que iba que para su para su técnica por así decirlo iba algo deprisa y bueno pues quiero ir algo más despacito algo más relajado ¿vale? para que todo lo entendáis bien y lo que os digo pues el color que le hemos dado estos son los 40 píxeles que le hemos dado de margen ¿vale? 40 píxeles de alto de barra y 900 de ancho ¿vale? y con el auto ya os digo nos queda centrada en el centro de la imagen para que aquí dentro ahora va a ir el menú ¿vale? bien pues continuamos este de momento le dejamos ahí ¿qué nos queda ahora? pues ir definiendo lo que va a ir dentro del ul del ul pues igual se lo vamos a dar ahí abrimos corchetes ¿y qué vamos a hacerle? pues vamos a darle un list style y le vamos a poner un none un none ¿para qué va a ser eso? pues ya lo veréis a ver si lo encuentro aquí mira aquí lo he visto none y siempre punto y coma ¿para qué es eso? pues mirad control S guardamos ¿os dais cuenta? ¿no? los puntitos que había que veis antes os acordáis que aquí había tres puntitos de mis tres list pues con el list style known se los hemos quitado le hemos dicho que no queremos que tenga el estilo el estilo de lista de listado ¿vale? entonces se lo hemos quitado bien siguiente damos un enter ¿y qué nos queda? pues lo mismo darle un width ¿de cuánto? pues de lo mismo que le hemos dado este de 900 ¿vale? 900 píxeles y un height ¿de cuánto? pues lo mismo si aquí tiene 40 pues de 40 se lo vamos a dar ¿vale? ahí estamos y ese igual pues de momento con él hemos terminado ¿vale? ahora damos ahí un enter y vamos a seguir definiendo lo siguiente que va a ser el li el li vamos a continuar y lo que os digo pues le damos el li abrimos su corchete correspondiente y ahí un width ¿de cuánto? pues esto como es el li que va a ser lo que vaya dentro de las listas va a ser digamos los los nombres del menú por ejemplo pues lo que os digo descargas mi canal y otros ¿vale? pues le vamos a dar vamos a dividir los 900 píxeles como yo tengo tres li pues en tres partes entonces 300 cada uno ¿vale? 300 píxeles es lo que os digo si vosotros por ejemplo habéis querido poner o cuando terminéis este tutorial dices hostia pues me gusta este tipo de menú lo voy a poner en mi página y queréis poner en lugar de tres listados queréis poner cinco ocho pues aquí le dais otra cantidad o la misma y luego lo dividís entre esas partes ¿vale? también podéis poner decimales comas poniendo un punto y por ejemplo lo que queráis 300,45 que no va a ser nuestro caso ¿vale? control s aquí voy a guardar también todo esto con control s antes de que pase cualquier barbaridad y es lo que os digo pues le dais las medidas que vosotros queráis yo en este tutorial se las voy a dar así para hacerlo cuadriculado no la forma sino lo que es el que salga todo bien ¿vale? lo siguiente un height una altura ¿de cuánto se lo vamos a dar? pues eso sí lo mismo de 40 píxeles ¿vale? mira aquí le he puesto perdonad se me ha ido ahí ahí estamos height de 40 píxeles ¿vale? le vamos a dar también un color ¿vale? ese va a ser a las digamos a las letras por así no no a las letras no el color en las letras lo va a llevar en otra me he confundido en otro ese aquí vamos a darle un color ¿qué color le vamos a dar? pues yo que sé que decirte un red por ejemplo luego los podemos cambiar ¿vale? y mira vamos a darle un este ahí está ¿vale? vamos a ir viendo cómo va ¿veis? y diréis joder y esto que se queda ahí no pasa nada poco a poco tranquilos que vamos a ir dándole forma poquito a poco poquito a poco le vamos a meter un float ¿vale? en left ahí estamos y mirad ahí veis ¿no? y le vamos a meter un overflow hidden que luego os explicaré para qué es overflow hidden que quiere decir escondido ¿vale? bien vamos a ir guardando poquito a poco siempre para que no tengamos ningún tipo de problema de perder el trabajo si se nos va la luz o ya sabéis como siempre os digo bien pues vamos a a continuar mira aquí vemos que le hemos ido dando las opciones al nav al navigator al ul y al li ahora que nos queda por ir dando opciones pues a este div a su clase contenedor general ¿vale? ahí estamos contenedor general pues vamos a ir definiéndoselas ¿vale? ¿veis? poquito a poco se las vamos a ir a ir definiendo un momentito voy a mirar ¿vale? sí se las vamos a ir definiendo ¿cómo lo vamos a hacer? pues le vamos a poner el punto para decir que es una clase para decir que lo que vamos a definir es una clase y le vamos a poner cont gen el mismo el mismo nombre ¿vale? que es lo que os digo ese es un nombre que nosotros le hemos querido dar antes ¿vale? cont gen que es el nombre que lleva aquí ¿veis? cont gen bien bueno siempre me confundo ahí está al pasar de ¿vale? y le vamos a abrir los corchetes ahí estamos bueno pues vamos a ir dándole el width ¿de cuánto? pues lo mismo de 300 píxeles ¿vale? ese es el ancho width ancho ahora la altura hey ¿de cuánto? pues esa se la vamos a dar del doble ¿vale? del doble que la altura que tenemos en todos en todos estos ¿por qué? pues porque para que nos haga la animación luego como que como que sube hacia arriba ¿vale? ya lo iréis viendo vamos a darle un 80 píxeles que es el doble de 40 ¿no? no creo que me confunda y le vamos a dar un background color un color de fondo ¿vale? background color pues no sé de momento a ver yo que sé de qué color pues mira aqua por ejemplo venga vale ahí está y vamos a ir viendo ¿veis no? se ve un poquito diré joder se ve raro no os preocupéis pues nada vamos a a continuar ¿qué vamos a hacer? pues lo que he dicho antes nos queda ahora por definir el contenedor ¿vale? los contenedores estos de aquí el cont1 ¿vale? y el cont2 entonces se los vamos a a definir con 1 abrimos sus corchetes y lo mismo un width de 300 píxeles le vamos a dar un height una altura de 40 píxeles un momento ahí ahí mejor y un background color pues no lo sé ahora en lleno vale nos va quedando ahí ahora el contenedor 2 lo mismo las mismas las mismas opciones control c y pegamos control v ¿vale? el color le vamos a dar otro color ¿vale? pues mira blue violet ¿vale? ahí está vale ahora al contenedor general le vamos a dar el hover que el hover es lo que va a hacer que cambie de color ¿vale? entonces control gen dos puntos hover abrimos los corchetes y le vamos a decir que tenga un del efecto de hover un margin top ¿vale? de menos 40 píxeles ¿por qué? pues porque en el otro le hemos puesto que tenga 80 entonces para que vaya hacia arriba y corra lo que es una posición que son 40 hacia arriba y quede visible digamos la otra parte ¿vale? y si previsualizamos mira veis lo que hace nos queda aquí un batiburrillo raro pero bueno no os preocupéis que esto ahora se arregla ¿vale? esto ahora lo arreglamos ¿cómo lo vamos a arreglar? pues mira vamos en Lee vamos a dar un margin top de 0 píxeles ¿vale? en el Lee aquí margin top 0 píxeles a ver un momento guardamos y refrescamos y ahora vamos a ir definiendo los textos ¿os acordáis que era texto 1 la clase texto 1 y la clase texto 2 para todos estos y aquí le podemos poner ya sus por ejemplo mi canal y aquí lo mismo mi canal aquí por ejemplo descargas control c control v y aquí por ejemplo otros control c control v bien guardamos y refrescamos y bueno veis que ahí se ve muy raro pero ahora lo arreglamos esto vamos a guardar también vale vamos a ir definiendo las clases de los textos texto 1 le ponemos una coma texto 2 ¿por qué? porque van a llevar la misma las mismas opciones uno y otro entonces lo ponemos así juntos y no nos hace falta hacer dos vale text align para que se alinee en el centro vale pues text align center punto coma le vamos a dar un margin top de 10 pixels y un color y un color por ejemplo black para de momento pues diferenciar bien las letras vale y si echamos un vistazo aquí diréis madre mía que batiburrillo hay que feo tal no se que no pasa nada nos vamos a cont 1 y cont 2 le vamos a dar un overflow hidden vale overflow hidden cerramos con comas y aquí lo mismo overflow hidden y cerramos con comas vamos a guardar y ahora si veis ¿no? aquí refrescamos esto no sé sinceramente porque ha quedado ahí porque yo le he puesto 900 y 300 pero bueno veis como vamos dando poco a poco forma a a nuestra página ahora intentaré arreglar esto y bueno vamos a continuar y yo que sé pues si no por ejemplo nos gustan estos colores vale pues los podemos cambiar en el contenedor 1 y en el 2 cambiaríamos lo que es el color aquí le podemos dar mira también seleccionando el color vale pinchando en cualquier parte del nombre del color damos control y mirad se nos abre podríamos cambiar el tipo el tipo de color que queremos vale una vez que lo tengamos no hace falta que demos a ningún sitio damos o al escape o aquí a la X se nos queda ese color marcado y ahora aquí si guardamos veis ahora arreglaremos esto veis no lo mismo en el contenedor 2 damos aquí control e y podemos cambiar el color ahí por ejemplo vale damos al escape guardamos vamos a refrescar para quitar ahí está y veis no ahí estamos que queréis ponerle lo que os digo más más contenido en lugar de solamente 3 pues esto por ejemplo lo vamos a poner en 1000 ahí va aprieto botones como un loco eso lo vamos a poner en 1000 mirad ahí como nos quedaría pues aquí igual esto cambiamos le ponemos el 1000 bien y esto si lo ponemos lo que os comentaba antes mirad 333 coma 3 aquí 333 coma 3 y aquí 333 coma 3 y aquí lo mismo coma 3 vamos a guardar y vamos a ver no sé por qué eso sigue quedando sinceramente ahí si lo tengo puesto en el centro macho o sea es que es algo que me que me está tocando la moral y ahora mismo no doy con el con el fallo estoy mirando vale mira vamos a hacer una cosa veis aquí el background color que es el yellow green vale que vamos a hacer vamos literalmente a darle por el orto a mandarlo a tomar por el orto por el culo control s y seguramente ahí lo vemos vale ahí ya lo vemos que lo tenemos aquí refrescamos y bien ahí estamos ya podemos ver que no nos da ese fallo ahí está entonces valiendo y ya que nos queda pues ya nada ya si queremos le podemos poner un poquito más adornado vale podemos ver cómo vamos vamos a verlo para que tenga por ejemplo un efecto que se vaya hacia arriba acordáis que antes aquí por eso le habíamos dado los menos 40 y aquí los 80 píxeles pues en el contenedor general aquí que le vamos a decir pues mira le vamos a decir que tenga un webkit a ver un webkit transición vale webkit transición dos puntos de margin top margin top y de cuánto pues de 0,2 segundos vale ahí estamos de 0,2 segundos y por eso ahora aquí en el contenedor general contenedor le damos el hover le hemos dado el hover de menos 40 para que pues para que ahora mira ya veráis vamos a darle aquí un refrescar veis no veis que ahora es antes simplemente nos cambiaba de color y ahora es como que hace hacia arriba lo veis no se queda totalmente cuadrado veis no fíjate ahí estamos esto ya es otra cosa que en lugar de ponerle coma 2 le ponemos coma 8 casi un segundo pues esta transición tardaría más en hacerlo mira vamos a verlo esto ya es pues que vosotros vayáis toqueteando a vuestro gusto joder mira coma 8 vale que tarde 0,8 segundos en hacer esa transición vamos a guardar veis no como es una transición más suave va más despacio con más suavidad con otro tipo de delicadeza ahí lo estáis viendo fíjate y esto ya pues al gusto del consumidor o de vosotros mismos ahí veis no de momento no tenemos hechos los links y yo creo que os lo voy a enseñar en el siguiente vídeo vale veis si le ponemos por ejemplo vamos a ponerle 0,5 por ejemplo que tarde medio segundo en hacer la transición pues ahora vemos veis no que va más rápido y pues una velocidad que es bastante bastante buena me gusta mi 0,5 0,4 veis no ahí está pues de momento lo vamos a dejar ahí vale y ahora vamos a continuar le podemos dar por ejemplo un borde un borde inferior por ejemplo le podemos dar vamos a ver como se hace y bueno como lo vamos a hacer pues en el en el contenedor vale en el contenedor 1 cont 1 que vamos a hacer pues vamos a darle el el pequeño la pequeña barrita abajo vale de que manera pues vamos a darle un border bottom border bottom vale de cuanto pues de 4 píxeles por ejemplo 4 píxeles vale bueno antes también vamos a darle un cojones perdonar solid vale y un color un color a ver bien ahora aquí vamos a refrescar con f5 y 10 bueno pero y eso ¿por qué? sale así vale ahora os explico cuánto le habíamos dado aquí 40 píxeles aquí le hemos añadido 4 ya no tiene 40 ya tiene digamos 44 ¿qué tenemos que hacer aquí? ahí meterle un 40 menos 4 muy bien 36 pues ahí estamos vale y veis veis ese pequeño borde inferior vale pero lo suyo es que se lo demos por ejemplo lo suyo es que se lo demos de este color pues como lo vamos a hacer pues le copiamos el color de aquí del contenedor 2 el color hacemos así bueno por favor e bien control c y aquí doble clic control v y aquí vamos a hacer lo mismo vale le vamos a marcar aquí un 36 aquí le vamos a dar en el cont2 contenedor 2 le vamos a dar border bottom vale le vamos a decir igual que sea de 4 pixels que sea de un color sólido solid y el color que le vamos a meter cual va a ser pues este vale este color control c y aquí control v y cerramos vamos a guardar control s acordaros y mirad vamos a refrescar veis y veis no como hace este juego curioso eh ya los colores cada uno pues le puede dar los que más le guste ya os digo en el contenedor se lo podéis cambiar si venís aquí contenedor 1 pues le cambiáis el background color vale por el que queráis pincháis en el no ves en el nombre de color le dais control y se os abre la paleta de colores las opciones de paleta de colores incluso le podéis dar transparencia vale pero nosotros no queremos transparencia queremos ahí que sea sólido y yo que sé pues mira vamos a a jugar con los colores un poquito ahí le podéis dar ese vale le dais a escape y ahí os quedaría vale esto pues volvemos a lo mismo lo seleccionáis todo y si lo colocáis ¿dónde? pues aquí o sea aquí vale control c pegar y control v copiar vale y ahora control s guardamos aquí refrescamos y veis ¿no? vamos a darle cambiarle el color este verde ¿cuál le vamos a dar? pues vamos a darle por ejemplo veis que es ese color ¿no? pues lo mismo pincháis ¿veis? pincháis en cualquier y control e control e o botón derecho y edición rápida pero más rápido yo creo con el control e y le vamos a dar otro color no sé mira uno que quede bien por ejemplo a ver vamos a darle un gris ¿vale? le vamos a dar ese gris damos a escape y este color se lo vamos a pegar ahí ¿vale? hacemos control c y control v guardamos con control s y aquí veis no es un color que combine muy bien que digamos pero ya os digo vosotros jugáis con los con los colores que queráis y esto ha sido todo chicos no no es más en el próximo tutorial os digo como como vamos a crear los links ¿vale? para que cuando pinchéis aquí pues os lleve a al sitio que queráis pues a vuestro canal de youtube o si ponéis mi lo que sea ¿vale? pues que os lleve a esos sitios ¿vale? lo veremos en el próximo tutorial esto ha sido todo ha sido un tutorial ya lo sé bastante largo pero pero muy 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 constructivo y con un menú bastante pues bastante bonito por así decirlo ¿vale? y lo que os digo siempre si os ha gustado si os ha ayudado si os ha venido bien like suscribiros y compartirlo o sea que sin nada más que deciros chicos nos vemos en el próximo vídeo que va a ser la creación de los links hasta luego